Voy muy solo por la calle caminando, mirando la gente pasar Te recuerdo cuando ibas de mi mano, con suspiro no lo puedo evitar Y pienso en ti, te imagino a mi lado, pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino amor, besándome, amándome Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor, casándote, soñándote Y pienso en ti Te imagino a mi lado, pienso en ti Mira estoy desesperado, pienso en ti Te imagino a mi lado, besándome, amándome Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor, deseándote Soñándote 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 Gracias por ver el video